El templo y el antiguo convento de la natividad en Tepoztlán será restaurado gracias a la generosísima colaboración del gobierno húngaro. Estamos recibiendo a partir de este convenio un millón de dólares para la restauración de este inmueble. Para nosotros es un motivo de enorme satisfacción la firma de este convenio. Un punto más de coincidencia con el gobierno húngaro, de todos los que tenemos. Y también poder acompañar a Lina y a la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos en esta causa, que es conservar el patrimonio cultural de México. Y agradecer muchísimo por este apoyo para nosotros, para poder llevar a cabo la restauración de un momento tan importante y poder con esto empezar a retomar nuestro estado, a reparar todo lo que se ha venido dañando. El gobierno de Hungría también está consciente de que los compromisos se cumplen, y principalmente si se trata de un compromiso de solidaridad. El gobierno de Hungría resolvió agilizar esta ayuda húngara en forma de aportación directa de fondos. La parte mexicana puede programar su utilización como quiere, pero claro, para el objetivo que está fijado en el acuerdo y también hasta una fecha que también está fijada en el documento. Nosotros estamos honrados y muy orgullosos de poder participar en este proyecto de restauración del templo y antiguo convento de la natividad, que es un monumento histórico, cultural y de cristianismo tan importante para no solamente el Estado de Morelos, para todo México. Me complace entonces participar en esta significativa ceremonia en la que el gobierno de Hungría renueva sus sólidos vínculos de aprecio hacia nuestro país y nos extiende otra vez la mano para contribuir en la apuesta en valor de bienes del patrimonio cultural entrañables para los mexicanos. La finalidad del donativo que ahora recibimos, poco más de 24 millones de pesos mexicanos, nos estriba en particular en la restauración de la barda atrial, las tres capillas posas, la capilla abierta, la fachada principal del templo, así como la rehabilitación museográfica del Museo Carlos Pellicer. Estoy seguro que los expertos del INAH dedicarán sus mejores esfuerzos para desarrollar los trabajos de investigación, conservación, restauración y puesta en valor de estos emblemáticos monumentos. Muchas gracias, nuestra solidaridad plena también en estos momentos en donde toda la humanidad nos vimos unidos por esta pandemia y que se haya preservado este compromiso lo valoramos doblemente en esta época.